Hoy aprovechamos y lo presentamos a Jerry Garbulski, lo decíamos recién, está con nosotros, es director de las famosas y prestigiosas charlas TED, fundador y director de TED Río de la Plata, licenciado en física y doctorado en ciencias materiales, ¿está bien? Es ciencia de materiales. ¿Es todo eso, Jerry? Es todo eso, pero eso no es lo que soy, eso son algunas de las cosas que hice. ¿Y qué sos? Sabés que hace poco me debatía cómo hacer para presentarnos, en general nos presentamos por lo que estudiamos, los títulos, lo que uno va a plenar. Pero no somos eso, ¿no? ¿Vos decís que no? Yo creo que no, yo creo que somos seres complejos, que obviamente cada una de esas cosas que fuimos haciendo en la vida... Estamos con Jerry Garbulski, un ser complejo. Ponele abajo, ser complejo. Esas cosas nos van formando, ¿no? Y obviamente haber estudiado ciencia o haber hecho hacer las cosas en TED y todas las cosas que hago me forman y me van agregando capas de complejidad a la identidad, a la vida, a la personalidad. Pero en Jerry, a ver, también son herramientas para detectar todas esas cosas. Exactamente, totalmente. Sí, 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 es así. Yo recién, hoy a la mañana cuando me dijeron que venías vos y me puse a investigar un poco, decía, ¿cómo puedo aprovecharlo al máximo? Porque se supone que vos sos una persona que tiene... Dame cuatro horas más, por favor. Que tiene mucho conocimiento, ¿no? Un poco. Bueno, pero que has charlado con mucha gente interesante, que has tenido conversaciones, que has escuchado, mucha gente que tiene mucho para decir. Jerry, si uno te conoce así, suponete nosotros que te conocemos y vamos a estar con vos 20 minutos, ¿qué es lo más interesante que podemos sacar de vos? Uf, difícil la pregunta, pero una de las cosas que yo venía pensando hace muchos años es que me interesa y me gusta tanto la vida que no me gusta la idea de que se va a terminar en algún momento, ¿no? Y vieron que está todos estos avances en la medicina y en la ciencia que muestran que quizás en algún momento podamos vivir... 104 años. 104, 200, 300, 500 quizás. Pero por lo menos lo más próximo es 104, 150. Yo creo que igual nosotros la mala noticia es que no nos va a tocar esto de poder vivir para siempre. Quizás nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, les toque eso. Entonces yo me di cuenta que no vale la pena pensar tanto en alargar la vida para hacer todas esas cosas interesantes y estoy enfocado en ensanchar la vida. Y ensanchar la vida quiere decir ver cómo hacer para seguir aprendiendo durante toda la vida, para disfrutarla, para generar vínculos, ojalá para tener un poquito de impacto en nuestro entorno positivo, ¿no? Y para mí eso es ensanchar la vida. Porque esto, digo, a ver, cuando decís ensanchar, entonces está mal cuando decimos, no, yo hasta esta etapa programo esto, después de esta etapa no quiero otra cosa. Cada uno programa su vida como quiere. Exactamente. ¿Sabés que hay una cosa interesante? Vieron que cuando a uno le preguntan qué edad tenés, decís una cantidad de años. Tengo tantos años. Es decir, di esa cantidad de vueltas al sol. Esos son los años, ¿no? Más o menos. Pero para mí una forma más interesante y más divertida de medir nuestra edad es pensar que la gente joven es la gente que se asombra, que es curiosa, que sigue aprendiendo. Entonces puede haber una persona de 95 años que se asombra, que es curiosa y que aprende y que es un joven de 95 años. Puede haber alguien de 20, que ya no se asombra, que no le interesa aprender nada. Y tiene 20, pero es viejo. Hay muchas personas en el mundo que han encontrado el éxito ya con edad muy avanzada. Totalmente. Uno puede seguir aprendiendo durante toda la vida. Lo que pasa es que en general de grandes no tenemos la misma motivación que de chicos. Claro. Y cuando falta la motivación para aprender, es muy difícil aprender. Claro. Entonces es un mito esto de que esto ya a mi edad no lo puedo aprender. No lo podés aprender si no estás motivado o motivada. Si no querés hacerlo. Claro, exactamente. Y ahora vos hablabas también de los vínculos, ¿no? Y me parece algo súper interesante para hacer un punto ahí. Porque cuesta cada vez más afianzar vínculos con la gente que nos rodea. La pandemia tampoco ha ayudado porque nos alejó mucho. Estamos más cerca digitalmente, pero estamos mucho más lejos físicamente. Y emocional, ¿no? ¿Qué se te ocurre para poder recuperar un poco eso que es tan bueno para la vida, para el ser? Bueno, sabes que justo estamos debatiendo con el equipo de TEDxRíodelaPlata que uno de los principales impactos de la pandemia en el sistema educativo no es tanto los contenidos que los chicos y las chicas se perdieron, sino los vínculos, ¿no? Y la gran pregunta es cómo hacer ahora con estos sistemas híbridos que estamos probando, que ojalá se puedan sostener, porque hay que ver cómo sigue la pandemia, cómo hacer para recuperar los vínculos. Claro. Jerry, perdón, digo, aparte ya veníamos en un proceso y en una etapa donde era difícil vincularse porque toda la tecnología, sobre todo para los más jóvenes, nos ponía cierta distancia. Y esta situación obligatoria acentuó más esto. Fue muy complicado. Yo no sé cuáles van a ser los efectos de largo plazo. Vieron que en Estados Unidos están los baby boomers, que es la generación de la gente que nació justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y se llaman así porque volvieron los soldados y tuvieron los hijos que no tuvieron los años anteriores y hubo una explosión demográfica. O los años locos en su momento también después de la guerra. Exacto. Hay como hitos en la historia que tienen impacto 50 años después. Yo no sé cuáles son los impactos de los que vamos a estar hablando dentro de 20, 30, 40 años, mirando para atrás al 2020, 2021. Claro. Ahora, es increíble porque son muchas cosas las que van desgastando los vínculos. Las redes, la situación económica también, porque cuando uno tiene menos dinero, tiene menos dinero para salir, para juntarse, para ir a comer con amigos. ¿Y eso se puede recuperar? ¿De qué manera te parece? Bueno, yo creo que el círculo íntimo no depende tanto del dinero. El círculo más íntimo depende de tener tiempo de calidad con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, con la gente con la que convivimos en el día a día. Y eso sí es algo que podemos hacer. Siento que si no estamos conectados con otros porque la pandemia nos aleja, aprovechemos la gente que tenemos cerca. A los que tenemos cerca, ¿no? Y afianzar esos vínculos. A nosotros nos pasó en casa, mi esposa Marcela y yo, tenemos dos hijos, Julián y Leandro. Son grandes, ya tienen 22 y 20. Pero durante el 2020 creo que pasamos más tiempo juntos que nunca antes. Claro. A la fuerza, pero ahora lo agradezco. Es como el lado positivo de todo lo malo que nos pasó. Seri, vos sabés que yo pensaba, por ejemplo, cómo es, cómo te modifica o cómo te pone una situación extraordinaria como una pandemia. Yo, por ejemplo, mis padres viven a 80 kilómetros de donde vivo yo y no es normal que los vea todos los días. No tengo el día a día con mis padres. Por ahí pasaban, en una situación normal, pasaban 15, 20 días que no los veía todos. Ahora, cuando esa situación se volvió en la pandemia, después que se neumonizó un poquito, yo los veo con la misma frecuencia. Pero ya la cuestión de la pandemia en el vínculo, para mí, no sé, me agarró como una desesperación y me entró a hacer ver la situación de otra manera. ¿Cómo, por ejemplo? Porque esas cosas de angustia, de tener otra mirada. No, y de tener miedo de contagiarse también y de... Ya, esperen, y por ahí no cambió la frecuencia con la que yo lo veía. Sí, a mí me llama la atención con mis viejos, que por suerte están razonablemente bien, pero son grandes. Vamos jugando con los saludos. ¿Vieron el tema de los saludos? Sí, 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 vas cambiando. ¿Qué hago? Te doy el puño, el codo, ¿qué hacemos? Y ahora mi mamá dice, no, me dijeron que el puño no, porque también contagia. O sea, hay que tener cuidado. Entonces es interesante ver cómo van cambiando esos abrazos fallidos, ¿no? El abrazo que querés y no podés dar. Sí, es tremendo. Dijiste, perdón, no, porque me quería meter un poco con nosotros. No, no con nosotros, con los argentinos, digo. Vos cada uno elige los temas de los que tienen necesidad de hablar. Tienen necesidad de hablar, exactamente. Evidentemente tenés algo conmigo. Algo que no resuelve, no. No, digo, decís, somos complejos, el ser humano en general. Digo, ahora los argentinos, ¿cómo somos? Agrandados. Sí, afuera nos ven como agrandados. Creo que hay algo de nuestro estilo, de la forma en que hablamos, de alguna prepotencia que tenemos, que en general en América Latina, cuando nos miran para acá, hacen chistes de argentinos. Es algo tipo, pero yo creo que no somos tan distintos a gente de otros lugares del mundo. Tenemos nuestras pasiones, tenemos nuestros mambos, tenemos las cosas que nos interesan. Somos gente, al final. Y en las charlas, porque, bueno, vos siempre también hablás sobre eso, ¿no? Sobre los temas de conversación de los argentinos y que siempre por ahí recaemos en lo mismo. Claro, bueno, ustedes lo mencionaban antes, ¿no? La típica conversación de sobremesa, ¿qué ronda? El deporte, si Goico atajó el penal o no. Ah, estás acá. Te puedo dar fe que lo atajé. Me consta, me consta. Hablamos del deporte, hablamos de la farándula, hablamos del último escándalo político de corto plazo, ¿no? Y no está mal hablar de esos temas. No digo que no hay que hablar de esos temas, porque es parte de la socialización. Pero estaría bueno también hablar de otros temas. ¿De cuáles? Bueno, lo que nos planteamos en TEDxRío de la Plata como objetivo es sembrar nuevos temas de conversación. Esa es como casi la misión que tenemos, ¿no? Y lo que tratamos de buscar es gente que haya hecho o esté haciendo cosas que consideramos increíbles y que vengan a contarlo muy poquito tiempo. Los ayudamos a prepararse, están cuatro o cinco meses preparando una charla de diez, doce minutos. Por ahí les cuesta, ¿no? Comunicar lo que hacen. Claro, en doce minutos. Es muy difícil. Cuanto más cortita la charla, más difícil es la preparación, porque tenés que sintetizar, no tenés lugar de maniobra, tenés que decirla bien la primera vez. Y aparecen un montón de cosas. Aparece gente que está haciendo ciencia de frontera, argentinos o de otros países en todo el mundo, desde cosas de entender el canto de las aves, cómo las aves sueñan, hasta los agujeros negros en la galaxia y cosas que podrían parecer un poco lejanas a nuestra vida, pero cuando la escuchás contada por la gente que está metida. Que lo hace con pasión. Claro, está metida con cuerpo y alma en eso. Nosotros lo vemos acá. Sí, te iba a decir lo mismo. A nosotros nos pasa acá en este programa, ¿no? Porque nosotros damos lugar a mucha gente que hace cosas muy interesantes en nuestro país, en diferentes regiones. Artesanos, artistas, proyectos. Pensadores. Pensadores, creativos. Y la verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Porque uno aprende todo ese conocimiento. Yo siempre pienso como que se lo roba uno un poco, ¿no? Claro, sobre todo cuando te habla alguien que tiene otra lente para ver el mundo. Yo no estoy cercano al arte, pero si viene un artista que me parece interesante y me cuenta algo, en general me fascina. Claro. Porque ve las cosas desde otro lado, ¿no? Y lo mismo pasa con un educador o con un emprendedor, un tecnólogo, lo que sea. Si es distinto a uno, es muy probable que te termine enriqueciendo. ¿Y nos cuesta profundizar a los argentinos en las conversaciones? Me cuesta generalizar. ¿Nos quedamos así como lo banal? No, eso creo que es condición humana. No somos tan distintos los argentinos. Nos cuesta cada vez más, por el tema de la inmediatez de las redes sociales y lo que nos pasa alrededor de eso, dedicarle un tiempo prolongado a algo. Claro. Es cada vez más difícil leer una novela. Sí, sí. O tener una conversación larga. Todo es instantáneo, corto, rápido, ya y a lo próximo, ¿no? Claro. Y tanta información... No, me olvidé lo que iba a preguntar, pero le voy a preguntar a otro canal. No, no, mentira. Mira, digo, tanta información hoy, como decís, no sabemos cómo van a ser las personas dentro de 50 años. Digo, tanta información, tanta cosa que nos llega hoy, que nos modifican en algún punto a nosotros. Y sí, sí, sí. La manera de pensar, digo, de actuar, porque, digo, te estás todo el tiempo vendiéndote esto, que si no estás arriba de esta alfombra parece que estás afuera del mundo. Hoy, de hecho, el celular es parte de nuestro cuerpo. Claro. Sí. Qué cambio tan profundo, ¿no? Tenemos dos brazos, dos piernas y un celular. O sea, esos son los miembros que tenemos. Exactamente. Es verdad. Nunca te volvías si te falta una pierna, pero sí te olvidaste el celular. Obviamente. O el barbijo. Recién cuando venía para acá me olvidé el barbijo. Uy, tuve que volver a buscar el barbijo. Pero sí, vamos cambiando mucho y la sociedad va cambiando porque es la cultura lo que cambia. Claro. Y nosotros estamos embebidos en esa cultura y es parte de lo que somos cada uno de nosotros. Hermoso. Y dentro de la cultura que tenemos los argentinos, por ejemplo, qué cosas nos hacen como comunes, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en la queja. La queja es un factor muy común que tenemos nosotros. Sí, pero también otros se quejan. O sea, en general solemos atribuirnos a nosotros cosas que son más universales de lo que creemos. Yo creo que una cosa que tenemos muchos los argentinos y que no lo vi en muchos otros lugares son los besos y los abrazos. Sí, eso es verdad. Y por eso siento que en la pandemia estamos sufriendo un poquito más que otros lugares. Nos están privando de algo que antes teníamos mucho y ahora no tenemos. ¿Volverá? Yo me pregunto eso. Buena pregunta, buena pregunta. Va a depender un poco de qué pase con el virus y las vacunas y todo eso, ¿no? Yo creo que se va a... El abrazo social o el saludo, el beso. Nosotros tenemos mucho beso social. Claro. Que te presentan. Hola, primer encuentro. Pero ese va, para mí, va a tardar y en un gran porcentaje va a desaparecer, me parece. Y puede ser, puede ser. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero sí. Pero puede ser, puede ser. Sí. Igual hay gente que está feliz, ¿eh? Hay gente que no le gusta estar abrazándose y toqueteándose. Sí. No es la mayoría, pero hay mucha gente que dice a mí la pandemia me vino bárbaro porque nadie me saluda. Que no suene pedante esto, ¿no? Digo, como persona pública, o sea, mucha gente, sobre todo el fútbol que es tan pasional y tiene esa cosa, ese vínculo. Te saluda, te quiere saludar. Sí, o sea, yo me cruzo, y ese es un abrazo y un beso. Claro. Por más que no lo conoces. Que es lo que, por ejemplo, le molestaba a Diego mucho. Sí, que lo toque. Que lo agarren ya porque... Lo abrazaban, ¿no? Lo abrazaban mucho y lo... Yo creo que era como esa última barrera que él tenía de intimidad. Ahí es como que se rompía todo, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vos lo debés saber porque vos te confundieron con Diego, ¿no? ¿Quieren que les cuente mi historia con Diego? Mi historia con Diego fue espectacular. Creo que es la anécdota de mi vida, ¿no? Esto fue en el Mundial del 94. Sí, en el de Estados Unidos. Sí. Yo vivía en Boston. Los primeros dos partidos eran Grecia y Nigeria. Sí. Y estaban concentrando en el Babson College, que es ahí en las afueras de Boston. Yo estaba haciendo mi doctora. El Babson College. Babson College. El Alfio Basile decía así. Con el Babson. Bueno, unos días antes del primer partido, último día libre, para los jugadores podían ir a pasear. Resulta que yo soy muy amigo de Adrián Paenza, desde siempre y sigo siendo. Y Adrián me llama, yo estaba preparando mi tesis o algo, y me dice, Che, Jerry, ¿querés ir a, vamos a comer unas pizzas al Quincy Market, que es el patio de comidas en el centro de la ciudad de Boston, un lugar público, gigante, abierto? Yo digo, no, no puedo, estoy ocupado. Me dice, no, dale, vamos. No puedo, viene Diego. ¿Dónde, no? O sea, obvio, obvio. Entonces, quedamos, me encuentro con Adrián, vamos a encontrar. Está Diego, Claudia, las dos hijas y la mamá de Claudia. Estaba toda la familia ahí. Y estaban al aire libre, sentados, me acuerdo, en un banquito en la plaza. Yo me acerco, le doy la mano a Diego, hablando de besos y abrazos. Le doy la mano a Diego, le digo, hola, Jerry, me presento. Y él dice, hola, Diego. Le digo, sí, ya sé quién sos. Y fuimos a comer unas pizzas al patio de comida, ¿no? Qué bueno. Me acuerdo que yo compartí una mediana de muzarella con Diego. No recuerdo, esto fue en 94, hace mucho tiempo. No recuerdo quién se comió las aceitunas. Pero no importa, compartimos la... Era un datazo. Sí. Qué pena, Jerry. Yo creo que se la comió él, ¿eh? Sí. Le gusta, le gusta, le gustaba. Bueno, la cosa es que empezamos a charlar. Una cosa que me llamó mucho la atención es que conversé con Diego y me empezó a decir cosas que me impactaron. Por ejemplo, le pregunté qué sentía de poder salir a la calle sin que se le tire la gente encima. Perdón. Viste, yo te conté la anécdota que en Boston él en un momento se sentía libre porque no... No lo conocían, es verdad. Claro. En el resto del mundo él no puede salir a la calle. ¿Y por qué en Boston no lo conocían? Porque Boston está muy al norte, no era futbolístico, estamos hablando 27 años atrás, el fútbol no había penetrado en Estados Unidos como hoy. La gente ya oía hablar de Maradona porque se venía al Mundial y le daban manija, pero no lo tenían de cara, entonces no lo reconocían. Bueno, y entonces compartiste la pizza y... Compartimos la pizza, terminamos de comer y Diego dice, me quiero comprar zapatillas. Y Claudia dice, yo necesito comprarme ropa con el resto de la familia. Entonces Adrián me dice a mí, Jerry, ¿por qué no vas con Diego a comprar zapatillas? Y yo voy con el resto de la familia, porque ni Diego ni Claudia se manejaban bien con el inglés, entonces los ayudábamos, ¿no? Entonces yo fui a comprar zapatillas. Vos estabas extasiado. Yo digo, pellizcame, yo no puedo creer, espero no despertarme de esta nunca. Bueno, vamos con Diego al lugar este, se empieza a probar las zapatillas, se las proba y me decía, Jerry, ¿te gusta cómo me quedan? Yo digo, sos Diego, todo te queda bien. Bueno, la cosa es que se compró ocho pares. Bien maradoniano. Bien Diego, bien Diego. Quinta para, quinta, fondo para seis. Bueno, vamos a... Me acuerdo que en el local estaba todo empapelado de pósters del Mundial, pero no había ninguno de Diego, de casualidad, y el vendedor no lo reconoció. Claro. Porque si hubiese habido un póster quizás lo reconocieron, no lo reconoció. Bueno, la cosa es, vamos a pagar, Diego paga en efectivo, me acuerdo que en efectivo, pues si daba la tarjeta iba a reconocer el nombre, obviamente. Y yo le traducía, ¿no? Entonces el tipo le dice, cuando vio que compró tanto, le dice, bueno, no sé si usted sabe, y yo le traducía a Diego, que se viene un evento importante. Qué lindo. Se viene un evento importante, que es un torneo mundial de un deporte, que se juega con una pelota, que hay que... Le decía esto a Diego, ¿no? No, me vuelvo, me vuelvo. Entonces yo le traducía, y cuando terminó esto le dijo, mira, como compraste mucho, te voy a regalar este llaverito del Mundial. Este llaverito. Pero métetelo. Bueno, la cosa es que estamos saliendo con todas las bolsas, y acá viene el remate de la historia. Salimos con las ocho bolsas, y Diego y yo vamos caminando para afuera, y justo caen Adrián, Claudia y el resto de la familia, que habían terminado de hacer sus compras. Y Adrián le dice al que nos atendió, al del negocio, ¿sabes? En inglés, ¿no? ¿Sabes a quién acabas de atender? Y el chico le dice, no, ¿a quién? Y Adrián le dice, a Diego Maradona. Y el pibe se puso loco, loco, y salió corriendo. Diego y yo ya nos alejábamos, nos alcanzó, y cuando nos alcanzó me pone a mí el hombro, la mano en el hombro dice, ¿Are you Diego Maradona? ¿Sos vos Diego Maradona? Entonces ese es el día en que me confundieron con el Diego. Qué grande. Es espectacular. Una anécdita de Berludeña. Es genial. El día que me confundieron con Maradona. Claro, buenísimo, buenísimo. Hermoso. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un montón más de preguntas. Sí, ahora seguimos. Quiero profundizar, queremos profundizar en ciertos temas. Usted tiene algún problema, no me lo contó en el corte. Ahora vamos a charlar. Anótemelo así yo no la interrumpo con el mismo tema. No, no, te voy a agarrar de sorpresa. Lo tenemos a ayer y que ahora vamos a charlar con él. Yo me voy a acercar. Usted me haga lo que diga. Yo no quiero acercar porque nos vamos a meter en una pequeña pausa. Pero había dejado una serie de preguntas que yo me había anotado en este otro papel que no quiero que las respondas ahora. Bueno. Pero podemos hablar de esto, cómo tener impacto en otra gente, por ejemplo. Porque está bueno. Positivo, ¿no? Es positivo y aparte es un poco la base del TED también en poco tiempo. Tener impacto. Esto de cómo mejorar nuestros hábitos me interesa también. ¿Usted tiene alguna pregunta o no? Ahora pienso en el corte y después se las aboye. Bueno, dale. Ya volvemos, dale. Muy bien, aquí estamos de regreso con la alegría de todos nuestros compañeros de trabajo que están detrás de cámara que nos ayudan para que nosotros tengamos buena energía. Y preguntemos, y preguntemos, y preguntemos. ¿Qué querés preguntar? Lo tengo que preguntar acá. ¿Tenés dudas? ¿Cómo mejorar nuestros hábitos, esos comportamientos automáticos todos los días? Yo, por ejemplo, levanto y tengo hábitos. Sí, hay hábitos buenos y hábitos malos. Hábitos son esas cosas que hacemos casi sin pensar, en piloto automático. Sí. Y hay distintos estudios que muestran que más o menos la mitad de las cosas que hacemos todos los días las hacemos en piloto automático. Sí, sí. Hasta manejar. Claro, manejar, ¿viste? No sé si les pasa alguna vez que manejaron de un punto al otro y no te acordás ni por dónde pasaste. Ni nada. ¿Cómo vine hasta acá? Bueno, eso es un hábito, porque lo haces de manera automática, ¿no? Y tantas otras cosas, desde lavarnos los dientes, tomar agua, tomar mate. A veces no sabés ni cuánto mate tomaste después de un rato. Yo tengo un recorrido de la mañana, lo tengo que cambiar, porque yo me levanto. ¿Cómo es tu rutina hoy con la mañana? De la mañana, esas son muy importantes. Escalera. Sí. Así. ¿Qué rutinaria? Abro portón y ya, Berta que me mueve la cola este, que tiene un mega capo. Siempre está en el mismo lugar, Berta. Berta sí, porque duerme adentro. Está bien. Gente, salgo, recojo el diario. Bien. Pum. Diario de papel. Diario impreso. Mirá. Diario impreso. ¿Uno solo o varios diarios? Varios. Varios. Entonces, revé ahí, pin, voy ahí, jarra, ya pongo porque calculo lo que coso. Ahí voy a la despensa y ya busco la yerba con el pan lactal, que voy, ya tengo el recorrido. Ya ahí, ya en el pasada esa dejé el diario abierto arriba de la isla. Me encanta. ¿Entendés? Y de ahí dejo las cosas para allá, con el mate ahí, a la heladera, sacar el queso y las otras cosas que como. ¿Qué desayunas, voy con? Desayuno, alguna mermelada de acoso, queso blanco con esto y alguna fruta. Y ahí, hasta ahí son todos hábitos buenos. Sí, son hábitos buenos. De rutina. Los hábitos buenos son esos hábitos en los cuales hacemos cosas que nos hacen bien hoy y mañana. O sea, nos hacen bien a nosotros ahora y en el futuro. Los hábitos malos, o a veces pueden llegar a ser adicciones, son cosas en las cuales disfrutamos hoy, pero pagamos la hipoteca mañana. Claro. Esa es la gran diferencia. Y es muy interesante porque nuestro yo del futuro es muy parecido para nuestra mente a una persona ajena, a una persona distinta. Y no somos muy buenos con nuestro yo del futuro, no somos muy generosos. Te digo, no hace falta irse tan lejos, por ahí uno se acuesta tarde y también lo tiene como un hábito, ¿no? Claro, y al otro día decís, ¿por qué me acosté tarde? Si una hora menos... O sea, que decís que somos egoístas con nuestro propio yo. Exactamente, que es muy parecido a un extraño, es más parecido a un extraño que a nuestro yo del presente, cuando hablamos del yo del futuro. Claro. Que pague él la hipoteca. No nos va a pasar. O sea, por eso no tenemos cultura de ahorrar, de cuidarnos el cuerpo, de comer bien, de estudiar. O sea, obviamente estoy generalizando, ¿no? Sí, sí. Y cada vez cuesta más el largo plazo también. Claro, y entonces esto de mejorar nuestros hábitos es una de las mejores cosas que podemos hacer para vivir mejor. Si es la mitad de las cosas que hacemos todos los días, más vale que sean buenos, ¿no? Y que no sean cosas que estamos hipotecando en nuestro propio futuro. Entonces es difícil cambiarlos, pero hay un montón de herramientas para cambiar los hábitos. Les cuento un par, si quieren. Sí, dale. Por ejemplo, si vos tenés un hábito bueno y querés agregar otro hábito bueno que puede ir después de ese, lo podés apilar. Por ejemplo, hace poquito a mí me dijeron que tenía baja la vitamina D. Y me dijo el doctor, tenés que tomar esta gotita, una gotita cada mañana. Y lo que hice fue, como yo ya tengo el hábito de lavarme los dientes todas las mañanas, puse la vitamina D al lado del cepillo de dientes. Y entonces ya termino eso y sé que tengo que hacer lo otro. Y entonces voy automatizando también la vitamina D y ahora tengo la vitamina D, que es la envidia de la cuadra. De la cuadra. Sí, sí, totalmente. Muy bien, bien. Bueno, esa es una forma que se llama apilar hábito. Claro. Bueno, el hábito de lavarnos las manos es un hábito que nos costó mucho también, que ahora lo hemos adquirido todos, porque ahora uno llega, lo hablábamos el otro día, ¿no? Llegué a su casa y se lava las manos automáticamente, pero nos costó con la pandemia incorporarlo. Sabés que lavarse las manos es uno de los mayores avances de la medicina en los últimos 300 años. Antes de que nos laváramos las manos, los doctores atendían partos de mujeres sin lavarse las manos. Y las mujeres se morían muchísimo, los chicos se morían muchísimo. Y cuando nos dimos cuenta que lavarse las manos evitaba que los gérmenes lleguen a la madre y al hijo, eso hizo una revolución en la medicina. Algo tan simple como lavarse las manos. Aparte como agente propagador, ¿no? Porque tocamos el cuerpo, vamos a tocar diferentes cosas, los demás, todo el tiempo está usando las manos. Claro, ahora estamos más conscientes por la pandemia, pero es algo que desde siempre es buena práctica y buen hábito lavarse seguido las manos. ¿Pensó la pregunta suya? No, yo quería, tengo una pregunta para Jerry, pero con respecto a lo que hace, porque la verdad que me llama mucho la atención todo lo que haces con las charlas TED, que me parece excelente, porque ya con que a una persona del público que pueda estar presente se le despierte algo, se le abra una idea o se le genera un conocimiento, luego ya está, ya valió la pena. Digo, ¿cómo reclutás a esa gente? ¿Cómo los preparás para esas conversaciones? Bueno, no soy yo, primero somos todo un equipo. Sí, somos un equipo grande, somos voluntarios, la inmensa mayoría somos voluntarios, que es una locura, somos voluntarios que siempre decimos es un equipo que si una empresa quisiera contratar no podría pagar. Pero hay gente que viene a hacer esto sin pedir plata a cambio. Gratuitamente. Claro, porque le copa, le gusta y que quiere ayudar. Y lo que hacemos es, entre todo el equipo, buscamos gente que haya hecho o esté haciendo cosas increíbles, que pueda contarlo en poquito tiempo para que llegue al otro lado y que se muera de ganas de ser orador o oradora de estos años. Contarlo, Jerry, a ver, porque decís, general y voy a esta pregunta. ¿Cómo tendrías que dar una charla? No, yo, no, a mí me llaman una vez, yo doy charlas pero son más largas, las he ido acortando porque he ido aprendiendo con el tiempo también. Si querés te ayudamos a hacerla más cortita todavía. Sí, más cortita, lo que pasa es que a veces la empresa te paga y te pagan por duración, tenés que estar 45 minutos. Pero ese es otro motivo, por eso digo, ese impacto de la palabra que tenés que buscar en menor tiempo, el impacto y hasta a veces dejar con ganas a la gente. Claro, es muy loco si lo piensan ustedes, que si yo tengo una idea en mi mente que esencialmente es un patrón de conexiones neuronales en mi cerebro, eso es una idea, la transformo en palabras, digo las palabras en voz alta, viajan por el aire, llegan a los oídos de ustedes, entran a su cerebro, ustedes la interpretan y de esa manera lo que hice fue sembrar esa idea que yo tenía en mi mente, en la mente de usted. Eso me parece un milagro, magia parece. Y eso es lo que nos hace seres humanos. De esa manera creamos cultura, creamos nuestras historias, creamos todo lo que logramos construir a lo largo de miles de años. Si no tuviéramos esa capacidad de compartir nuestro conocimiento, nuestras intenciones, nuestra empatía, todo lo bueno que tenemos como seres humanos, no hubiésemos podido desarrollarnos como nos desarrollamos. Y también hay que estar atento a poder atrapar eso que alguien nos está compartiendo, incorporarlo y hacerlo propio. Claro, totalmente. Porque como espectador de esta nueva modalidad también tenés que ir a eso. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que le decimos a nuestros oradores es que la primera oración que van a decir es clave. Porque la gente, si no, ya hace sápido. Si no los atrapaste en la primera oración y tenés que prometerles algo que después vayas a cumplir, tampoco vale tirarle algo y después hacer algo totalmente distinto. Bueno, nos pasa también en la tele, al público. Es lo mismo. Lo primero que ve es con la imagen con la que se queda. Jerry, te queremos agradecer muchísimo. La verdad que es muy importante que nos compartas todos tus conocimientos. Es muy lindo el trabajo que hacen ahí en TED también. Así que gracias por haber estado acá. Un placer y una cosa que les digo. Yo sé que este es un programa federal y este es un canal federal. Y una de las cosas buenas de la pandemia, hay muchas cosas malas, pero hablemos de las buenas. Una buena que a mí me encanta es que históricamente Buenos Aires fue el foco del país y muchas cosas pasaban acá. Quizás Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, pero los pueblos chiquitos quedaban afuera. Y ahora hay muchas cosas que son online. Y al ser los cursos, los encuentros. Nadie queda afuera ahora. Claro, ahora pueden participar. No importa dónde estás, tenés que tener acceso y sé que no todos lo tienen. Pero si tenés acceso, no importa dónde estás, podés entrar. ¿A dónde se puede meter? Desmistificó eso de que Dios se atiende en Buenos Aires. Claro, ahora tienes sucursales en Donde Viva. En Donde Viva. ¿A dónde se comunican? A tu Instagram, cualquier cosa con vos. Sí, o aprenderdegrandes.com. Ahí están los cursos que doy y todo eso. Aprenderdegrandes.com. Aprenderdegrandes.com. No me mire a mí. Bueno, gracias, Jerry. Un placer. Un placer. Gracias, Jerry.